¡Hola! ¿Quién es esa embajadora, que vestida de ranchera, ha volado y ha borrado, cual palomo mensajera? ¿Quién es esa que nos llega, que pasiona el alma entera, la que el pueblo tanto adora y en su corazón la lleva? ¡Hola! Con la que habla este enamor, con la que habla de sus penas, tan bonita, tan bonita, mexicana, una de veras Claro, digo yo, la canción ranche, la canción flánche de mi nación Eh, si lo digo yo, la canción ranchera, la canción frantera, como no hay voz Mi guitarra, mi guitarra, tomadora y cancionera, orgullosa se encalana y la ruye entre sus puertas Eh, si lo preparas, como buenas compañeras, ahí se van de serenadas a la luz de las estrellas ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis mares? ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis mares? ¿Quién es esa que ha llegado a mis pueblos y ciudades? ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis mares? ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis mares? Eh, si lo digo yo, la canción ranchera, la canción frantera, como no hay voz ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis mares? ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis mares? ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis mares? ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis mares? ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis montañas y mis montañas y mis montañas? ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis montañas y mis montañas y mis montañas?